Hoy es 9 de julio, AG Cosmopolitan vuelve a entrar en antena. Hoy, como todos los programas, vamos a rescatar todas y cada una de las informaciones que les teníamos previsto. Pero antes de iniciar, decirles, contarles también, que como invitado contaremos con la presencia de un sello, uno de los sellos más potentes, en cuanto a disquera se refiere a la República de Guinea Ecuatorial, porque contaremos con un miembro de la empresa Trislova Sociedad Limitada, que nos viene a hablar acerca de una aplicación para los artistas. Ya saben que el número para interactuar con nosotros es el 555-4348-49. Pero como hoy es viernes y como todos los programas, ya tenemos aquí a Reggie, que nos va a dar los titulares de la sesión de navegando. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, suele decir que haz cada viernes, haz cada lunes como si fuese un viernes. Y no sé si a la inversa ocurre lo mismo, que vive cada viernes como si fuera un lunes. Pero lo de navegando sí lo sabemos porque os traemos más información. Y por cierto, para rescatar esa información que durante esas dos semanas no has podido tener, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram. Ahí les dejamos toda la actualidad. Mientras tanto, os vamos a dar los titulares, con perdón, de lo que vamos a presentar hoy. Porque hoy vamos a hacer estrenar. Vamos a estrenar una canción que más adelante sabréis qué es. Y también hablaremos sobre la vuelta de uno de los potentes en el rap ecuatorguiniano. Seguiremos hablando sobre la paternidad de uno de nuestros artistas. Y por último, vamos a hablar de una polémica que ha roto las redes sociales. Y vamos a tener un invitado, por cierto. Así que no os perdáis esa sección porque os traemos cosas más interesantes. Desde luego, Reggie. Muchísimas gracias. Ya saben que la sesión de navegando es la sesión que les trae mucha información nueva, cotilleo, buenas vibras y desde luego, mucho que no sabían de todos y cada uno de los artistas y no artistas, los famosos y no famosos. Voy a contar después de disfrutar de esta pausa musical. Estamos de regreso. Y como todos los programas, ahora sí, vamos a navegar. Reggie. Por fin volvemos en la antena. Ya teníamos esta sed de saber, de actualizarnos, de beber en la actualidad en EG Cosmopolitan. Pero como siempre, como se anunció en los titulares, tenemos noticias muy refrescantes. Y como he dicho en principio, si quieren actualizarse de todo lo que se han perdido las semanas pasadas, pueden visitar nuestra cuenta de Instagram, que ahí lo tenéis todo. ¿Cuál es nuestra cuenta de Instagram? EG Cosmopolitan, simplemente. Pues sí, vamos a comenzar. Estamos en estrenos. Es una parte que no se desvincula de nuestro programa porque nos siguen regalando lo que son actualidades. De hecho, Javi Pro, el DJ Javi Pro de InterTrack, el productor InterTrack, va a lanzar próximamente un videoclip que nos ha querido delitar mandándonos este making of. Nos hemos juntado hoy para darle calor a DJ Javi Pro, que estaba con un nuevo tema y un nuevo trabajo. Aquí el día, aquí el día bueno, con el video de DJ Javi Pro. Vamos, vamos. Ahí ya está, ahí ya está. Ya hemos tenido a grandes como Mr. Vernon Bar, ahí estaba aquí Harsony y Yoko Kolo. ¿Cómo van a estar? Para. Está en estudio. Bien. Esto, perfecto, está para ahí. Dale. Vienes y te detienes justamente aquí. Para esta gente que quiere hacer grandes cosas, y quiere marcar historias, pues ya saben. Muy bien, Javi. Le agradezco a toda la gente que ha venido a darme ese gran calor y participar en mi vídeo de la música La del Barrio. Promete. La del barrio creo que vendré a arrasar este año en cuanto al R&B, ¿no? Se llama el estilo musical que hace Javi. No sé. Yo, te digo, sinceramente le conocía más como DJ y su pequeña discográfica que se ha montado. Pero el que cantaba no me había metido de lleno en investigar un poquito más sobre esto. Bueno, yo hasta donde yo sé, yo no le conocía a la faceta como DJ, sino más bien como productor. Yo sé que tiene un estudio musical, pero de discográfica, no sabía, me estoy enterando ahora, que lo estás diciendo tú. Y pues nada, darle mucho amor al vídeo que próximamente va a lanzar. Ya saben que, bueno, él ha querido compartir con nosotros, porque nosotros lo hemos pillado ya desde las redes sociales. Muchas veces solo nos centramos en ver el trabajo cuando ya ha terminado, pero no se sabe qué hay detrás de este trabajo. Más o menos se ha querido mostrar quiénes están involucrados. El título es... Sobre todo, sobre todo la del barrio. Creo que se han metido de lleno sus compañeros de trabajo, sus más cercanos, para intentar darle este apoyo. Y DJ Cosmopolitanos se ha quedado atrás para poder al menos arrimarle este hombro que se necesita en los comienzos. Porque creo que es uno de sus comienzos, cantar en solitario, ¿no? Porque todos los demás que le he visto haciendo son en colaboración. Un videoclip, estoy hablando. Es un videoclip que hace él en solitario. Es el primer videoclip que hace él en solitario. No sé si me equivoco. Bueno, yo, como todas las personas, obviamente, que tengan esas ansias de querer ver lo que es el videoclip, ¿ya hay fecha? ¿ya hay fecha de estreno? A finales del mes nos ha dicho. Depende de ciertas cosas que no nos ha especificado, pero a finales del mes seguramente ya esté listo. Requiere muchísimo trabajo porque no son simplemente las escenas que hemos visto aquí. Aumentará más y esto requiere invertir tiempo y energía. Pero a micrófono cerrado también te habría dado la moraleja de lo que es ese videoclip, la canción en general, la del barrio, porque suena... No sé, yo pienso que va a ser una historia de amor, por suponer, por especular, digo yo. Ya conocemos a Javi. Le encanta rodearse de esta estrategia de trabajo, por decirlo. Por si va a hacer algo romántico. Y creo que ese amor del barrio... Obvio. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Pero bueno, esperemos con ansias que llegue pronto y le vamos a acoger. Y aquí en Inchicomopoli, tan como siempre, lo vamos a estrenar. Así para que todo el público lo pueda degustar. Pero vamos a continuar. Estamos navegando. Y las noticias más candentes siguen adelante. Hace dos semanas, tres prácticamente, se estaba anunciando la vuelta de uno de nuestros padres del rap. Estamos hablando de Lil Chan. O Tap. Sí. Ha vuelto. En el coronavirus de 2020, en inicios del coronavirus, sabemos que él publicó que ya no iba a ser música. Razones no dio. Simplemente que parece que estaba pasando sus momentos más, pues sí, tristes. De hecho, lo he explicado mediante este reportaje que hemos preparado para ver por qué de su vuelta. Nos hemos enterado a través de un mensaje suyo en Instagram que muy pronto volverá de bien. Los cuales, en esos momentos, le pedían dar el cien por cien porque estaban en la etapa final. El cantante Lil Chan Potom, el rey del rap fan, vuelve ante los micrófonos tras un tiempo desconectado de la música. Nos hemos enterado a través de un mensaje suyo en Instagram que muy pronto volverá de lleno al mundo musical. Pero, ¿cuál fue la causa de la retirada? Según comentó algunos medios, una de las razones por las que decidió pausar su carrera artística fue porque tenía un gran compromiso con sus estudios, los cuales, en esos momentos, le pedían dar el cien por cien porque estaban en la etapa final. Y necesitaba completar el ciclo. Con todo eso, quiero decirles que desde que estoy fuera de Guinea, nunca he tomado la decisión de darle prioridad diaria a mi carrera musical. La pérdida de mis padres, dos hermanos y un sobrino del alma el año pasado me sacaron las ganas de vivir. Por esas y otras razones, perdí las ganas de hacer música, sobre todo música en funk. Y dudo que el idioma funk tenga suficientes palabras para transmitir mis pensamientos con precisión, manifestó Otam en una entrevista con la revista IG Shine. Al parecer, Otam está decidido a dejar huella en la historia musical. De ahora en adelante, el mundo entero me va a oír. Mi influencia en el rap no se puede negar en Guinea Ecuatorial, en Gabón o Camerún, comentó. Otam viene con un gran cambio. Dijo que dejará de cantar para los fans y va a empezar a cantar para sí mismo. Es decir, toda su música girará en torno a los sucesos que acontecen hacia su persona. Dijo que en los siguientes tres a seis meses lanzará temas cada siete días y veremos su primer lanzamiento. Se trata de un tema que ha titulado Amuna Mazingwa, que en español se traduce porque yo te quiero. ¿Qué es eso? Pues sí, Lil Jamo Tam vuelve. Vuelve esta vez con una perspectiva diferente porque dice que su forma de hacer rap va a variar. Ya no va a tener el objetivo de, por ejemplo, algunas veces lanzaba cosas, bueno, ¿cómo lo digo? De forma, bueno, insinuaba, insinuaba cosas en su música. Pero esta vez ya no va a ser. Aquí va a lanzar mensajes bien claros, mensajes más directos en cuanto a la sociedad. Pero ahora, recordar el hecho de por qué dejó, por qué paró por un momento. Porque, como he dicho en principio, estaba pasando unos momentos muy difíciles. Primero, perdió a unos parientes y, segundo, estaba ahí luchando con sus clases. Sabemos que vive fuera del país y está estudiando. Entonces, lidiar con esas dos situaciones seguramente le cargó hasta el extremo de decir, vale, tengo que decidir por... Sabemos, la música nunca va a terminar. Su arte nunca va a terminar. De alguna forma tenía que decidir dejarlo por un lado y continuar con lo que era primordial en ese momento, que era, primero, controlar sus sentimientos y dar esa mente que necesita para cuanto a sus estudios. A mí me llama mucho la atención su regreso. Porque, entre otras cosas, la información que se ha lanzado, vuelve, pero con desafío. Dice que va a lanzar, nos promete que va a estar lanzando un tema cada siete días. Lo que significa que cada fin de semana podemos presumir de escuchar algo nuevo de Lil Chan. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde acceder a su reto? Bueno, un reto... Lo lanza ya en sus redes sociales, lo lanza en su Instagram, no sé, algún lugar en concreto. Llamarlo reto, reto... Un desafío, yo diría que... Claro, se desafía a sí mismo. A sí mismo, sí. Es como una forma de, como lo usan aquí, de reinventarse porque prácticamente todo... Un Lil Chan, ponerse de esta forma, porque seguramente, como te he dicho, él ha venido con unas perspectivas muy altas hacia su persona. Y prácticamente, como ya venimos diciéndolo y ya sabemos, sus redes sociales, las cuentas de Spotify, SoundCloud, creo que son las que más usan para colgar su música. Yo creo que ahí se van a colgar todos los temas que vaya lanzando a lo largo de los siete días. Pero desde que ha vuelto, desde que ha regresado y ha lanzado, aparte de eso... Sí. Y ha lanzado otras más... Justo en el mismo día que se anunciaba lo de su regreso, lanzó un primer tema, Amuna Majinwa, porque yo te quiero. Fue el primer tema que lanzó en ese momento. Y ya está en las redes sociales, podemos ir a degustarlo. Y bueno, a lo largo de las semanas también... Pero él se va a mantener, te ha comentado si se va a mantener así hasta cuánto tiempo, y ya será de por vida, o solo lo quiere hacer unos meses, un año, no sé. Ya sabes, no somos adivinos, no podemos saber qué pasará, qué deparará en el futuro. Puede volver a ocurrir algo como le ha pasado, no lo esperaba, entonces tuvo que tomar una decisión. Entonces, no sabemos qué pasará de aquí a mañana, si volverá a parar, pero no. Como he dicho, en principio, él está con unas ganas de querer dar lo mejor de sí, un nuevo Lil Cham, un nuevo estilo, una forma de cantar, y es esto. Más dice que dejará de cantar para la sociedad, sino se va a centrar prácticamente en cuanto a sus mayores, a los mayores que hablan fan. Bueno, es una decisión. Los mayores forman parte de la sociedad, digo yo. Mira, no es lo mismo que cante un Lil Cham joven que un Lil Cham para los que escuchan la música de, digamos, Maele, esos coros de antes. Algo así quiere hacer, no sé si me explico. Ya, bueno, creo que entiendo un poquito, pero bueno, yo personalmente me alegro muchísimo de su regreso. Sí, sí, sí. Me imagino también sus fanáticos, la gente que le escuchaba muchísimo, ¿no? Ya se habría cansado algún que otro modo de tener o de escuchar siempre lo mismo de su repertorio, de su repertorio, digo, y ya querían escuchar algo nuevo, ya quería que Lil Cham traiga algo nuevo. Mira, y era preocupante que... Que lo deje así. Sí. Sí, que lo deje así, no se sepa más nada de él, porque como te digo, no dejó ninguna explicación. Simplemente le decía, dejo la música. Y después de un año regresa, creo que ha sido un alivio para muchos. Sí, necesitaba estar en sí, tomar su espacio y nada, relanzarse, como es lo que está haciendo ahora mismo. A todos los seguidores, a todo el público de Guinea Ecuatorial, fanáticos de Lil Cham, no nos queda más que seguirle. Darle este apoyo, este cariño, dejar los comentarios, porque es una persona que le gustan los comentarios y desde ahí creo que va aprendiendo dentro de la marcha. Y visitar sus redes sociales, porque constantemente los está actualizando, así que para estar al tanto de qué hace y qué no hace, visiten sus redes sociales. Sí. Ok. Continuamos. Hemos anunciado aquí que uno de nuestros cantantes del Top Top ha sido padre. Si estamos hablando de Mr. Much, ha sido padre. Así que estamos muy contentos de su... ¿Cómo? De su segunda paternidad. De su segunda paternidad. Y mira, es que es muy distinto, porque esta vez, como ya lo anunciamos en su día, fue con su comprometida. Eso, ese detalle es lo que no me venía. Fue con su comprometida, que se llamaba Yolanda, ¿verdad? Dijimos que se llama Yolanda y son padres por fin. El hijo hace unas dos semanas que vino al mundo, ¿no? Una semana. Una semana aproximadamente que vino al mundo y no nos han revelado aún el nombre. Que es algo que le preguntamos, pero no nos quiso decir. Pero más adelante traeremos más noticias sobre el caso. Pues nada, nuestra enhorabuena a Motengá. Obviamente no hay rostro todavía del bebé. No se sabe por qué. Todavía lo quieren mantener en anonimato, pero sí que ya es padre por segunda vez. Y pues nada, yo creo que algunos, yo creo que la gente comentaba, ¿y cómo se llama? ¿Qué nombre creen que le puede dar? No nos ha revelado. Nosotros hemos insistido, hemos insistido y no nos ha querido revelar aún detalles. Pero sí, lo vamos a tener. Pero lo más, está muy contento porque está formando su familia. Su familia real, por decir. ¿Cómo que su familia real? Con la que va a sentar toda la vida. Ya no está en este posiderotero de hoy con esta mañana. No, ahora está sentándose en un solo lugar con el objetivo. Sí, pero mientras sigamos viviéndolo en el presente, ¿qué hay que hacer? Lo mismo era con su antigua pareja. Seguía viviendo el presente y ha tenido un hijo también. Solo hay que investigar por qué lo dejaron, porque conozco los hechos y no creo que tenga nada que ver con él. Pero bueno, no es el caso. No es el caso. El caso es que él está formando su familia, ya hizo el compromiso con la chica, ya están buscando para poner fechas lo que es su matrimonio y dar la bienvenida a su nuevo hijo. Así que más adelante tendremos más detalles sobre esta parejita, esta nueva parejita. Ok. Pues vamos a continuar. Por esta vez sí vamos a necesitar una pausa, porque tenemos un invitado que nos va a hablar de un caso un poquito así estremecedor y le vamos a conocer a continuación. ¿Pero de qué caso antes que vayamos a la pausa? Para que la gente se ponga en situación más o menos de qué se trata. Pues es un freestyle entre bailarines. Ya sabemos que es la parte que más o menos no tenemos bien en contacto, pero nos han llegado unos vídeos de unos, podemos decir, unos bailarines independientes, porque al final lo que me ha llegado. Estamos hablando de Willy Zazé, que antes era de DSB, sí, era de DSB, junto con unos de Crazy Crew, que en una fiesta desarrollándola ahí parece que se desafiaron. Se desafiaron a un freestyle. ¿Por qué? Más adelante nos va a contar qué pasó. Bueno, súper intrigante. Desde luego se trata de un freestyle. Vamos a despejar todas las incógnitas en la sesión de navegando, pero vamos a ir a un breve receso. Tomen agüita, no se despeguen de sus pantallas porque en nada volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. Seguimos en la sesión de navegando, hay que matizarlo. Y ya tenemos aquí a nuestro invitado de esta sesión que nos va a quitar toda esa saga, toda esa información, toda esta, bueno, que nos va a despegar de todas esas dudas que hay entre los bailarines. Y hay que decir también, matizar también, que él está incluido dentro de esta reyerda de bailarines, se puede decir así. Bienvenido a un capítulo más, Willy. Muchas gracias. Mira, Willy, bienvenido otra vez, aunque a otro lado será. Te tenemos aquí por una razón. Exactamente, hace unas semanas ha habido una, como lo ha llamado, Riyerta entre vosotros los bailarines, que ha llegado hasta el extremo de poder organizar lo que es un freestyle de bailarines, obviamente. ¿Cómo fue esto? Explícanos más o menos a qué vino esta reyerda. Bien, en primer lugar decirles que, o sea, todo eso empezó en una fiesta, ¿no? Y animando la fiesta, o sea, el público lo había convertido en lo que fue una batalla, así. Empezó con dos, al final uno de los dos chicos tuvo que, o sea, tuvo que llamar al tercero. Y así empezó todo eso. Entonces, estamos hablando de ti, que eras antes, en ese momento estabas aún en 10B, ¿no? Sí, así es. Porque nos comentaste que hace unos días dejaste de estar en 10B. Así es. ¿Tiene algo que ver con eso? La verdad es que no. Ah, vale. Y por otro lado están los de Crazy Crew. No sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, sí. Entonces, ¿a qué llevó el desarrollo del baile? Bien, exactamente, no sabría decirte por qué, porque, tal y como he dicho antes, era algo la animación. ¿En la fiesta? Sí, en la fiesta. Llegó el tercero, o sea, el mayor entre los tres, y él al llegar, la cosa se había convertido en lo que fue una batalla. O sea, después de todo eso, el público, o sea, el público tuvo que publicar, o sea, hicieron una portada y la publicaron. Desde luego. Pero para llegar a esa situación de publicar una portada, tuvo que haber un ganador. Así es. En el desarrollo de la actividad. Así es. ¿Y quién fue? Bien, exactamente, no sabría decirte. ¿Por qué? Porque la persona que hizo, o sea, la portada, la publicó. Según vi yo la portada, pues, o sea, habían puesto Willy Zazé como ganador. Porque, claro, preguntamos a otra gente que estuvo en la misma fiesta y dicen que tú saliste vencedor. Bueno, si ellos lo dicen así, pues, gracias. Gracias. Y la respuesta también de la portada, hablando del otro bando, no fue del todo positivo. Porque parece que terminaron ofuscándose, ¿no? Sí, sí. Hasta el extremo de decir esta vez que no lo van a dejar en principio, es lo que dijeron, que no lo iban a dejar. Sí. Entonces, ¿qué habéis planeado para la revancha? Sí. En cuanto, o sea, lo de la revancha, en plan, cuando me llegó la noticia de la portada, yo me quedé en plan asombrado, o sea, asombrado, perdón. Y después la noticia llegó a la comunidad de bailarines. Yo anteriormente no estaba en la comunidad de bailarines. Me agregaron al grupo y al conectarme por WhatsApp encuentro mensajes de un colega de la misma comunidad. Me dice, tío, no, revancha, los chicos están pidiendo revancha. Y yo, en plan, yo no soy de esos que, o sea, se escabullendo. De hecho, dije, vale, no pasa nada. Habíamos preparado un pequeño reportaje donde se podía ver imágenes de la actividad esta, hablando de la fiesta, donde estabais haciendo el baile. Y, lamentablemente, la realización no lo quiere poner. Pero, bueno, vamos a poner al tanto a la audiencia. ¿Qué es lo que hizo de retraerse ahora el grupo opuesto? Hablando de lo de Crazy Crew. Sí. En primer lugar, me llamó el líder del otro grupo, o sea, Pachino. Y, o sea, los dos habíamos quedado. Y entre eso, cuando llegué donde estaban ellos, según ellos me explicaron que Del Mati les habló a que no lo hagan. De hecho, en esa parte no entiendo el porqué Del Mati lo hizo. Entonces, estás diciendo que Del Mati fue, por decir, la oveja negra para que no se llevara a cabo la revancha. Bueno, algo así, porque es lo que me explicaron los demás. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Hubiera sido una buena idea llevar a cabo este freestyle? La verdad es que sí. Solo que muchos bailarines, sobre todo Del Mati y otros más, lo veían como algo malo. Y, desde mi punto de vista, esto se podía llevar en plan algo amistoso. Sí, porque entre la comunidad de bailarines ahora mismo, o sea, tenemos lo que es unión de, o sea, lo que es la unión de grupos para llevarnos bien y todo eso. De hecho, ellos lo habían visto de esa manera, en plan que si hacemos algo así es para provocar más enemistad. No sé qué piensas tú, Sara, pero yo creo que revueltas como estas vienen muy bien. Porque, mira, hemos pasado un momento donde hemos estado tan encerrados en casa, respetando lo que es la cuarentena. Muchos no han podido bailar durante un año como les gustaría. Y ahora, pequeñas intervenciones como estas, primero, os ayuda a poder desarrollar lo que es vuestro baile. Y también anima un poquito al público, a la audiencia que está ahí mirando, a ver qué están haciendo los del sector del baile. No sé si piensas tú lo mismo también. Antes de decir lo que pienso, a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que, por ejemplo, Willy haya abandonado, se haya retirado por segunda vez consecutiva de lo que es la compañía DSB. Yo creo que esta vez, no sé, estás aquí para aclarar todo. Si volverás, si es la gota que ha colmado el vaso, porque eso pasó antes, me acuerdo, la primera vez que abandonaste DSB pasaron como unos dos o tres años y luego te reincorporaste, estabas ahí entregado y ahora que vuelves a decir aquí que ya no formas parte de lo que es este grupo, me llama muchísimo la atención. Porque también pienso que tiene que ver muchísimo con el tema del freestyle que habéis tenido que llevar a cabo hace exactamente dos semanas. Me han llegado a mí personalmente audios de la parte opuesta. ¿Se puede decir de tu contrincante o de tus contrincantes? Porque según los audios decían que no es más de una persona, sino son dos, que no puedes desafiar, etc. ¿Cómo es eso? Realmente quiero que expliques bien por qué te retiras de nuevo de DSB. Sí, ok. En primer lugar, la primera vez que me retiré de DSB fueron... O sea, estuve fuera de DSB algo de unos siete a ocho meses, no fueron dos años, ¿vale? Ok. Y mi primera retirada no fue cosa mía, fue cosa del Mati, o sea, el mismo líder. Sí, y yo no fui el único. Él tuvo que eliminar a cierta gente. Eliminaba la plantilla de lo que es la compañía. Sí. Bien, en cuanto a esos comentarios que van diciendo que, o sea, no es la primera vez eso de freestyle, bien. Eso también me llegó. Y seré sincero, me llegó la noticia, un compañero me dijo que fue del Mati quien soltó ese comentario. Sí. ¿Qué comentario exactamente? El comentario de... O sea, que yo llevo tiempo intentando competir con los de Crazy y con otra gente más. Sobre todo que yo intenté competir con los de Downstreet Boys y a DSB cuando estuve fuera de DSB por primera vez. Pero los de Crazy Crow son para ti, se puede decir en este mundito, ¿no? De lo que son la comunidad de bailarines. ¿Son para ti enemigos? ¿Rivales? ¿Rivales? ¿Son para ti rivales? La verdad es que no. ¿Crees que son competencia para ti? Porque llevas haciendo baile muchísimo tiempo, eso sí tiene que decir. Llevas años bailando y ahora que vengan los de Crazy Crow y para ti les consideres como rivales, hasta el extremo de hacer freestyle no solo una vez, dos veces, hacer convocatorias, incluso implementar un flyer de desafío, estáis llegando más allá de lo que es lo que os apasiona, que es el baile. Creo que ya es algo también tanto personal. Bien, exactamente no es nada personal, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, como me acabas de formular la pregunta si realmente esto puede llevar a más. La verdad es que algunos les puedo considerar como rivales, a otros no, para no minimizar a todo el grupo, ¿vale? ¿Rivales por qué? Bien, porque exactamente en Crazy Crew hay uno que lleva un buen tiempo, o sea, intentando competir conmigo. Te tiene ganas. Sí. Hay uno. Mira, entonces, ¿tú piensas que como respuesta es haciendo esto que hiciste en la fiesta, demostrándoles que sí puedes? ¿Crees que esta fue la respuesta? Bueno, desde este punto de vista diría que no, porque en este momento no estuve en plan para eso. Pero lo hiciste. Pero pasó, sí. Lo hiciste. ¿Hasta ahora cómo está el asunto? Sí, el asunto está calmado. Está calmado. Sí. Bueno, voy a ser más específico. ¿Se ha anulado? ¿Por qué? Hemos dicho en principio, la oveja negra del Mati ha tenido que meterse. O sea, ¿se ha anulado el freestyle o el del Mati? Sí, sí. ¿Qué ha dicho exactamente? Bien, me explicó uno de los adversarios, que su nombre se me está escapando, bueno, Jonathan sí, que se me ha venido, Jonathan, que él ya no va, o sea, ya no va a acceder porque del Mati como mayor le ha hablado a que no acceda, más o menos algo así. ¿Y eso es lo que se considera que él es la oveja negra? No sé. Claro, porque, mira, estamos hablando de diferentes casos. Le has preguntado por qué salió antes del Mati. Ahora me estoy... Ahora estamos hablando de por qué se ha cancelado una idea buena que había sido bien para los dos grupos, bueno, hablando de él cuando estaba en Yesby, del Mati ha metido la mano, sin contar el número de casos que vienen arrastrando más. En este caso puede ser una buena idea, pero también yo creo que los demás adversarios necesitarían su tiempo de preparación porque luego es una competición, ¿sabes? Y si tú estás preparado y él no, quizás él necesite tiempo y quizás las sabias palabras de orientación del Mati le estén ayudando al chico, al otro adversario. Mira, hace estaba hablando que hablan el tres, tres contra uno. Tres contra uno. Entonces él es el que requiere más preparación. Pueden ser tres, pueden ser diez, pero si no tienen la capacidad no pueden ganar. También. No importa mucho la cantidad, sino la calidad de lo que va a ofrecer en lo que va a ser el baile, el freestyle, no sé si me está ahí explicando. O sea, puede ser uno, pueden ser diez, pueden ser quince contra uno. Eso no quita que tú les puedas ganar o ellos te puedan ganar. Entonces, ahora la pregunta es, si se decide volver a levantar esta revancha, ¿te vas a apuntar? La verdad es que sí. ¿Estás listo? Uno del todo. Lo pregunto. Lo pregunto porque en el evento, en el casting de TNO, creo que competiste. Sí, sí. Y te vi ahí en el baile tradicional, como que parece que ya te salían un poquito de callos por decirlo huesos, por decirlo así. ¿Por qué quieres competir, Willy? ¿Por qué con ellos exactamente? ¿Por qué no lo quieres dejar pasar por alto? A ver, no es que no lo quiero dejar pasar y no es que quiero competir. Como una vez ya dije en plan, no solo ellos, la verdad es que venga el que venga, no quiero decir que voy a ganar, tampoco quiero decir que soy el mejor. Yo solo lo hago en plan para animar. ¿Por qué lo digo? Porque sinceramente no hay movimiento de baile. Desde luego. Desde que vino lo de coronavirus y todo eso, no hay movimiento de baile. Sí, digamos que pequeñas actuaciones a escondidas, pero eso no es suficiente. Hay que salir a la calle, pequeñas batallas, cosas iguales. O sea. Eso es exactamente a lo que me refería, porque es lo que se quiere ver ahora. Claro, es ver, vamos a seguir respetando las medidas. Parece que hay muchas cosas que se puede ir haciendo para al menos mantener esa parte un poquito más vívida, ¿no? ¿Cuál es tu postura de ahora, Willy? Ahora que ya no estás en DSB, te has acoplado a un grupo, sigues bailando de manera individual, te estás replanteando también, podría ser el caso, volver a DSB, o simplemente seguirás a lo tuyo, como se suele decir. Bien. En primer lugar, no tengo planeado volver. ¿Vale? Definitivo. Sí, definitivo. En cuanto a lo de seguir bailando en plan solitario, por de momento. Ya que de aquí a largo, de aquí a corto plazo, tengo proyectos que quiero lanzar. ¿Solo? Sí, solito. Bueno, no solito, por de momento solito. Después agregar a cierta gente. Entonces, ¿quieres formar tu imperio? Algo así, algo así. Bueno, en primer lugar, el primer proyecto, o sea, proyecto, perdón, es el de una escuela de baile, de cuyo nombre le denominé School Dance. Sí. Eso solo es para los más pequeños. Ya que, como en nuestra sociedad, ya que cuando van creciendo los chavales, los niños, llegan a una cierta edad y la verdad no tienen nada que hacer, lo que suelen hacer es, o sea, hacer tonterías por la calle. Entrar en bandas callejeras. Y el segundo proyecto, que es el de crear mi propio grupo. Ok. Eso, sí. Bueno. ¿Te sientes en la capacidad de poder sobrellevar algo así? Porque es una carga. Sí, sé que es una carga. Como se suele decir, o sea, cuantas más cabezas, mejor. Porque yo tengo planeado, estoy, o sea, contactando con gente de más o menos un nivel un poco elevado, que más o menos pueda patrocinar sobre todo lo que es la escuela de baile. Entonces, ¿cuál es tu plan? De aquí a, digamos, seis meses. Bien. O sea, de aquí a seis meses, el plan que tengo en mente es poder, o sea, poder levantar un imperio, ¿no? Como habéis dicho, resumiendo, ¿vale? Poder levantar un imperio, poder observar que, wow, Willy es el que ha hecho eso para la sociedad, para los jóvenes. Sí. Claramente. Pues, Willy, nos alegra escuchar eso de ti. Es de mucha valentía y potencia. Pero mira, vamos a estar detrás de ti, mirando cómo van tus pasos. Y si algo podemos aportar, algún consejito, también estaremos ahí siempre. Y nos alegramos por haber venido aquí, darnos esta exclusiva, por decirlo así. A ver si, a ver si Del Mati intenta hacer, yo lo voy a decir así, intenta hacer un poco más sutil a la forma de actuar entre ellos, entre los bailarines me refiero. Willy, antes de despedirte, tienes que dejarnos ya tus redes sociales para la gente que nos está siguiendo desde casa, para la gente que quiere saber si el tema se puede reactivar o no. Y para la gente que, quizás, en un futuro se quiera agregar en lo que va a ser tu escuela, que próximamente vas a lanzar tu escuela de baile, tus redes sociales. Sí, entre las redes sociales, por de momento, como ya le expliqué a Reggie, o sea, cancelé mi Instagram durante un buen tiempo porque estuve muy liado con lo de mis estudios. Sí, pero como le expliqué que de aquí a corto plazo, cuando voy a lanzar mis proyectos, volveré a reactivar lo que son mis redes sociales. Las redes sociales, perfecto. Sí. Algo que decir acerca de ese caso, algo que decir al público en general, algo que decir a, yo qué sé, tus compañeros de DSB en especial. Bien, sí, porque hay algo que se me ha quedado corto. Quiero aclarar algo. Mi última retirada en DSB no ha sido por ese caso del freestyle que tuve con los compañeros de Crazy. De hecho, antes de ese freestyle, ya, sí, antes de este freestyle, yo ya quise salir, pero algunos compañeros como que me hablaron todos y yo con eso en plan que joder, mis compañeros, ¿cómo les voy a dejar? O sea, ya lo tenía en mente, ¿vale? Y cuando salí de esta reunión, me fui a mi casa y no volví hasta hoy en día. No es que he salido después del freestyle este. Y el consejo que quiero darle a mis compañeros es que no lo toméis a mal, sinceramente, porque si yo estoy pidiendo freestyle así, no es porque soy el mejor ni quiero avergonzar a nadie. Muchos me podéis derrotar y todo esto. Solo es para mover. Vamos a hacerlo en plan sistema amistoso. Es eso. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias por brindarnos tu tiempo en lo que es ese espacio televisivo en IG Cosmopolitan. Y pues nada, como ha dicho Reggie, seguiremos al pendiente de todos y cada uno de los trabajos que vayas haciendo. Mucho ánimo con tus proyectos. Mucha suerte también. Toca puertas. No pares, no descanses. Toca puertas. Y si no responde, pues insiste de nuevo. ¿Reggie, algo que decir? Pues no, lo mismo que tú. Estamos pendientes de ti. Pues nada, eso ha sido todo de la sesión, ¿no? O algo más que añadir. No, no, no. No hay nada más que añadir. Perfecto. Vamos ahí a un breve receso. Recuerden que a la vuelta estaremos con nuestro invitado, el director general de la disquera del sello discográfico, Trislova Sociedad Limitada. Ya saben que el número para interactuar con nosotros es el 555-4348-49. Hasta ahora. Pues nada, con este ritmo regresamos aquí en plato. Regresamos también con nuestro invitado. Estaba diciendo al principio que se trata del director general de uno de los sellos discográficos más potentes de la República de Guinea Ecuatorial. Se trata de Trislova Sociedad Limitada. Señor director, bienvenido a un capítulo de Itui Cosmopolitan. ¿Qué tal estás? Muy bien. Es un honor participar en ese programa. Bueno, para la gente que nos está siguiendo desde los diferentes puntos, decirles qué número para interactuar con nosotros es el 555-4348-49. Todas las dudas acerca de lo que es esta disquera, todas las dudas acerca de esta aplicación que el invitado nos va a desarrollar más adelante, ya saben, envíen sus mensajes a este número que aparece en pantalla. Cuéntanos, ¿qué es Trislova? Bueno, Trislova, mucha gente hoy en día lo conoce como una disquera. No solo es una disquera. Trislova es una empresa audiovisual. Bueno, la palabra ya lo dice, engloba lo que es audio y video. Entonces, por una parte se está conociendo a Trislova a día de hoy por la música que genera, que se graba en los estudios de Vienpro. Y por otra parte, estamos realizando lo que son sports publicitarios, grabar lo que son los cumpleaños, grabar cualquier tipo de evento para que se puedan visualizar mejores imágenes en la República de Guinea Ecuatorial. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, la idea nace de una reunión que tuvimos con el fundador de la empresa, señor Víctor Núñez, yo no, quien desde hace tiempo, desde la década de los 90, ya venía trabajando con lo que son las cámaras. Siempre le ha gustado ese mundo de salir por televisión, hacer algo por la sociedad y luego hacer que los demás, no solo él, hacer que los demás lo disfruten. De ahí le van haciendo la idea de intentar conducir todo lo que tenía en la cabeza a un proyecto. De ahí nace la idea de Trislova. ¿Quiénes forman parte de esta familia? Bueno, son numerosos, son numerosos, puedo decir, hasta nuestros seguidores ya forman parte de la familia Trislova, pero principalmente está el señor Víctor Nzoyono, está el señor Filiberto Eru, está el señor Ricardo, estoy yo, está Miguel Afnán, está Sara, está Pedro Calde, bueno, estoy nombrando solo a los ejecutivos, está César, está Diana, está nuestra administradora que es la señora Lourdes y están muchos más que no podría recortarles a todos. Ir citando los nombres, ¿Regi? Etcétera, etcétera. Pues sí, entonces, cuando pensamos en Trislova, ¿qué es lo que crees o qué es lo que debemos tener en mente? Bueno, deben tener en mente un movimiento cultural juvenil. Estamos trabajando en que en otros países hay una cultura de lo que la gente sigue. Por ejemplo, sale la marca Adidas, ¿vale? Lanza un nuevo producto y la gente sabe de que Adidas ha lanzado un nuevo producto, pero en Guinea no pasa esto con la música. O sea que Ángel Glamour lanza algo, por citar algún ejemplo, y nadie sabe que Ángel Glamour ha lanzado una música, solo la van escuchando en los bares. Nosotros queremos que cuando escuchen Trislova tengan en mente una marca y que de esa marca hay un conducto, una manera de hacer cosas, una manera de difundir lo que es la música, lo que son los vídeos, lo que es la promoción de un artista que a nivel nacional nos está faltando. A esto me refería, porque ¿qué tipo de consumidores se dirige Trislova? Bueno, podemos decir, estamos intentando canalizar varios públicos. No podemos fijar aquí una edad, por ejemplo, no puedo decir 12 años, porque entonces uno estaría escuchando ahora Men Remix y sería un niño o una niña de 8 años. Y si no le canalizamos en nuestro público estaríamos fallando. Entonces, lo que estamos trabajando es que la música llegue a todo el mundo e intentar educar que esta música sea constructible, o sea que construya algo, que no vaya a fomentar lo que es la violencia en las calles, que no vaya a fomentar a que los niños se metan en peleas, o sea, intentar educar a una cierta sociedad desde nuestra perspectiva de lo que es la música. Efectivamente. Y nos has mencionado a los ejecutivos, pero para el público en general yo creo que todavía sigue habiendo alguna que otra duda acerca de realmente quiénes son los artistas de Trislova. ¿Puedes esclarecer esta duda? Bueno, las dudas las tendrá la gente ahí. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar tener un modelo. Fíjate, a ver, siempre lo hemos dicho, para los que no lo saben, siempre hemos dicho que Trislova es una empresa que intenta conducir un producto a un canal determinado y de ahí nuestro artista, el primero y el único hasta ahora que hemos fichado es Mr. Moch. CSB, que he mencionado aquí que es ejecutivo de Trislova, muchos no le deben conocer como, por ejemplo, artista contratado de Trislova. De Trislova, porque también es fundador. CSB es fundador de Trislova, que esté cantando como lo hace el señor Víctor, es que son fundadores de Trislova y obviamente pueden estar cantando. El único artista que por el momento tenemos fichado, hemos firmado un contrato, que no voy a revelar cuántos años, ni cuánto le dimos, ni nada, es Mr. Moch. De hecho, hasta ahora seguimos trabajando en Guinea solo con Mr. Moch. Y hasta haber cumplido todos los estándares que hemos marcado, no podremos contratar a ningún otro artista más. Hace exactamente unos días, las redes sociales estaban abaratadas con una nueva imagen femenina que ponía artista gospel de Trislova, algo que también ha llamado muchísimo la atención. Don Fernando, ¿algo que decir al respecto? Obviamente, como le estoy diciendo, hablando de contratos, estoy diciendo que solo hemos contratado a Mr. Moch, pero esto no excluye a que no podamos trabajar con otros artistas de otros géneros. Por ejemplo, en Trislova estamos intentando llamar a todos los géneros para que participen. De hecho, Lidia, Lidia Marcela, es una artista gospel que canta, o sea, que enfoca gran parte de sus canciones en alabar a Dios, en inculcar a los demás valores. Le estamos teniendo en Trislova que va a formar parte de esta disquera, pero en el lado del gospel. Gospel, lo que significa que Trislova está ampliando sus raíces y habrá Trislova, género urbano, normal, la música de la sociedad, música de amor y luego como otro Trislova, gospel. Gospel, efectivamente, porque queremos que la música, como le he dicho antes, al intentar enfocarla como una cultura, queremos que toque todos los ángulos, no solo en rap, en Renvi, sino en todos los lados para que todos la sientan y sepan qué conducto ir y dónde difundirla, o sea, cómo, algo así. Y extender lo que es la marca Trislova. Y extender lo que es la marca Trislova, no solo por Trislova, sino por Guinea Ecuatorial, hacer que se viva lo que es la marca Trislova en todas las partes del mundo. Reggie. A mí me está entrando una duda. Mr. Moch es el único contratado y sabemos que también él es hábil como productor, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacéis de él con esa parte? Bueno, al contratar a Mr. Moch encontró unos estándares. Tenemos un estudio de vídeo y de audio, o sea que Mr. Moch es nuestro artista. Su parte es componer e ir al estudio y cantar. Las maquetas, a veces podemos dejarle la libertad porque la gente tiene la inspiración de, yo quiero cantar con una base que suene así, que me identifique a mí. Hombre, tiene la libertad de crear, incluso de grabar un demo o una demo en su casa, ¿vale? Pero después lleva esa maqueta, que le llamamos maqueta, al estudio para que profesionales como HL, que tampoco le he mencionado aquí, perdón, León Villogo, profesionales como él o como CSB, lleguen a pulir lo que es ese sonido y que muchas veces me han llamado y dicen, no, Trislova es el estudio que tiene mejor sonido, ¿cómo puedo hacer para trabajar con ellos? Es por ese conducto. ¿Me estás intentando decir que las demos que compone Mr. Moch no van acorde a la perspectiva de Trislova? No, no es lo que estoy intentando decir, estoy intentando decirle que no vamos a quitarle a Mr. Moch la originalidad de poder sacar algo suyo de dentro, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando llega al estudio, sí, hay tres cabezas pueden pensar mejor que una, eso está bien claro, pero puede que haya subido el tono en un sitio donde no debía de subirlo, por eso va con su maqueta, con su demo al estudio para que se perfeccione. Ok, Fernando, ahora sí vamos a ir de lleno a lo que trae lo que es esta disquera aquí en IG Cosmopolitan, porque se está también llenando las redes sociales, está suscitando incluso comentarios, muchísimo que decir, desde el momento que la disquera pone un flyer con un comunicado diciendo que va a lanzar próximamente una aplicación para los artistas, una aplicación que no solo se limita en subir contenido, sino que más adelante sería una manera de ganar dinerito, como he dicho antes también, para todos y cada uno de esos artistas que están haciendo un arduo trabajo. Cuéntanos, ¿por qué esta aplicación, cómo nace la idea, cuál es la visión que tiene Tris Lovaco respecto a la aplicación y para los artistas también? Bueno, será una innovación de la que jamás se ha vivido en Guinea Ecuatorial hasta ahora. La aplicación nace desde la perspectiva que estamos viendo en el país, desde el mismo panorama. Hemos visto músicas como por ejemplo la de Okukuro, Bianba, la de Ejimuandong, que es un trovador, y otros artistas más, Efamba, por mencionar algunos, que no tienen un conducto en donde puedes ir y encontrar toda esa música acumulada. O sea, imagínate la música de Kiko de 96, cuando estaba cantando a lo chulo. La gente quiere escuchar esa música, pero no la tienen, al igual que Jamin. O sea, la idea nace ahí para intentar ubicar toda esa música en un solo lugar. Ya vendrán los números, ya vendrán lo que ustedes han dicho de que los artistas fueran ganar un dinerito por ahí. Ya vendrá porque estamos viendo que el país está emergiendo, o sea, en lo que es la música. Muchos artistas ahora trabajan duramente. Estamos encontrando disqueras como lo que es Love, Afro Records, que están intentando hacer que sus artistas no solo valgan a nivel nacional, sino internacional. De ahí que, como pueden ver, los vídeos que se lanzan en YouTube anteriormente no llegaban ni siquiera a 10.000 views, pero hoy en día lanzas un vídeo y encuentras 10.000 views. Nos remontamos a la primera idea que he dicho. Con el tiempo de los de Famba eso no pasaba. Pero queremos que como la audiencia, la audiencia quiere seguir escuchando la antigua música, poder recordar, tener alguna que otra idea, nostalgia, ubiquemos toda esa música en un lugar. Por eso hemos lanzado el anuncio diciéndole a los artistas, no solo la música actual, no solo lo que han quitado ahora, queremos toda la música que han quitado, que lo envíen, que envíen una fotografía. Si uno tiene un mixtape, que envíen la fotografía de su mixtape. Si es un álbum, que envíen la fotografía de su álbum, poniendo el título de cara canción. ¿Para qué? Para que cuando lancemos la aplicación, que hasta ahora no tiene fecha, lo comunicaremos a todos los medios, para que cuando vayamos a lanzar la aplicación, encuentren los artistas todo su contenido en esa aplicación. Y que cualquier cuatugiriano que quiera escuchar, por ejemplo, la música de Oku Kuro Biamba de hace años, la encuentre ahí, directamente, sin tener que ir a Google, buscarla, o sea, una incubadora de música para encontrar todo, como he dicho antes. Resulta interesante, en serio, me da hasta ganas. Yo te quería preguntar que si ya puedo ir a Google Play a buscarlo y descargarla. ¿Sería desde Google Play también esta...? Sería desde Google Play, fíjate a ver, la aplicación es algo similar a iTunes. iTunes. La gente la tendría, la bajarían, y luego la música saltaría aleatoriamente, o sea, que uno no podría escuchar la canción entera. Habrán canciones que sí puedes escuchar entera, como estoy diciendo. Si queremos ubicar toda la música, y sabemos que toda la música ya está en la calle, obviamente que podrás escuchar esa canción ahí gratis. Pero imagina, Ángel Glamour acaba de lanzar su dendón, o nuestro artista Mr. Moch acaba de lanzar ojima, no podrás venir a escucharla gratis. La música pasará aleatoriamente, y tú al querer bajarla tendrás que sufragar algún que otro costo. Mira, vamos a ir a la práctica, don Fernando. Por ejemplo, esta es una tableta donde claramente se podría tener la app desde la tableta, y como usuario, ¿cómo accedo yo a las canciones? Bueno, para acceder a las canciones, primero estamos intentando crear lo que son los puntos de venta. ¿Puntos de venta en qué sentido? En el sentido de que la aplicación estará conectada a lo que es la red. El internet. El internet. Pero ese internet lo recargas como recargas tu tarjeta de saldo. Entonces, al raspar esa tarjeta, te dará un acceso a la aplicación. Luego, con esa aplicación, te da la opción de poder bajar según la cantidad, o sea, según el dinero que has pagado. Podrás tener acceso a cinco canciones o a diez. Entonces, puedes decidir bajarlas, escucharlas. Y otra cosa, esta aplicación viene a sumarse a la lucha que ha emprendido el Ministerio de Cultura en intentar limitar lo que es la piratería, porque la aplicación, por mucho que bajes la música, no podrás compartirla con otra persona. No tiene Bluetooth, no tiene Shard, no tiene Sender. Ok, súper innovador. Ahora ya se podría decir que empezar de pagar por música. Sí. ¿La tarjeta sería desde alguna agencia de comunicación o desde el banco? Eso es una información que iremos ampliando con el paso del tiempo, pero por banco no queremos pasar, porque, hombre, yo quiero escuchar una canción, estoy en mi casa, tengo que pasar por banco antes, no. Puedes pasar por el banco, dejas el 10.000, el 20.000. Bueno, es una estrategia que a la larga podríamos mirar, porque hay mucha gente desde fuera, desde fuera del país, que también querrán escuchar música. También, hombres, no le podemos mandar de que no, envíe tu dinero para que lo compren en Mondoasi o en Colombia o en Colombo, o algo así. Entonces, eso quiere decir que no solo los artistas de Trislova, cuando quieran lanzar una nueva canción, podrán usar la aplicación, sino todos. No, todos. Ahora, ¿cuál es la contrapartida del artista que no es de Trislova? Bueno, voy a hablar a modo de ejemplo. Lo que estamos intentando hacer es, por ejemplo, si una canción desde la infraestructura que estamos creando, que es la aplicación, vale lo que son 500 francos, ¿vale? Al artista, digo, por ejemplo, le podríamos dar 150 francos. ¿Por qué? Porque primero usamos la infraestructura de lo que es la aplicación, le relanzamos, y luego él solo está en casa mirando los números, mira los números. Tanta gente ha bajado mi música, ya tengo tanto dinero acumulado. Al final del mes, se acerca, si no es al final del mes o él lo quiere cobrar al final del año, se acerca a las agencias de Trislova y nosotros hacemos el cálculo y decimos, tantas, tantas descargas en lo que ha tenido tu música, es esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo queremos hacer? Porque imaginar una cosa, YouTube, por ejemplo, si no tienes mil suscriptores o dos mil, no te llega gran cosa. Tenemos a nuestra espalda lo que es nuestra vecina, la COVID, que está azotando a los artistas, por mucho que compongan desde casa, no tienen nada que les dé dinero. Una entrada. Pero imagine esta idea. La gente va a seguir escuchando tu música, obviamente, no solo escuchan la música por salir en la discoteca o tal, la escuchan desde casa también. Y si la baja, tú tienes 150 por cada canción, digo, a Moro de ejemplo, 150 por cada canción y llegan a ser 10.000 personas, no solo en Guinea, en el extranjero, es que algo tendrás. Nuestro fundador, Víctor, nos suele decir, estoy haciendo todo eso porque quiero quitar a los artistas de comer migajas a empezar de comer una alita de pollo. Es la idea con la que estamos trabajando. ¿Cuántos artistas ya se han involucrado en este proyecto actualmente? Bueno, el número total no sabría decirle, pero se están sumando y quiero aprovechar ese programa para animarle a todos los que lo están siguiendo ahora mismo que sigan enviando su contenido. Necesitamos lo que es una portada, si tienes una mixtape, una portada de tu mixtape o una portada de tu álbum, cada título de cada canción, mínimo, hasta ahora estamos de prueba, mínimo de cinco canciones, para que vayamos insertando ese contenido en lo que es la aplicación. Porque antes de publicar la aplicación y hacerle ver a los demás artistas, bueno, los que se creen pesos pesados, que aquí no quiero decir que tal es peso pesado, tal no lo es, porque todos son artistas, para que cuando lo vayan a ver entiendan mejor esa idea de la que estamos trabajando. No queremos que un artista venga con la idea de que voy a ganar dinero, queremos que un artista venga con la idea de que voy a solidarizarme a algo que están haciendo en pleno 2021 para mi país y que a la larga veamos cómo va. Entonces, en este periodo de prueba, por decirlo así, en ese periodo de reclutamiento de contenido de algunos artistas, Tris Loba no está haciendo ningún filtro en cuanto a los artistas y en cuanto al contenido. Bueno, no es que no estemos haciendo ningún filtro, el filtro puede ser básicamente necesitamos, por ejemplo, fotografías de buena calidad. Artistas, no vamos a exigirles ahora de que tengan música, por ejemplo, original con bases creadas, no vamos a darles esta presión. El contenido de las canciones, ¿no cuenta? El contenido de las canciones, sí, como por ejemplo le he dicho antes, no vamos a inculcar que haya violencia en las calles, ¿vale? Vamos a intentar escuchar una canción, saber que puede llegar a cualquier oído y no herir la sensibilidad de nadie. Si las canciones, como se suele poner parental al divisor, como es, cuando es, ¿cómo lo digo? Un contenido explícito, ¿vale? Tendrán su lugar, una ubicación a ese contenido. Si eres mayor, eres adulto o mayor de 18 años de edad, podrás escuchar canciones con un contenido un poco más explícito. Hablando de edad, Regi, no te corto. Hablando de edad, si un usuario, porque ahora mismo vemos a los niños que están teniendo ya móviles inteligentes, hay algunos que no les cuesta tener alguna que otra entrada, ya sea mensual o semanalmente, y claramente podrían acceder rapidito a lo que es esta aplicación que va a lanzar Trislova próximamente. Esos niños menores de edad, ¿cómo sería su filtro a la hora de escuchar estas canciones? Bueno, sabéis, no podemos controlar todos los conductos, ¿vale? Porque imagina ahora, YouTube me dice, no, quiero ver tal contenido, contenido X, ¿vale? Y me dice, no, tienes que tener una edad superior a los 18 años. Y yo tengo 16 años. Y pone dos opciones, tiene 18 años, sí o no. Le digo que sí, ¿cómo YouTube viene hasta mi cara a decir que no, no, tiene 17 años, o sea que no podremos controlar ese aspecto. Muy razonable. Sí, Rejin. Sí, ahora quiero hablar un poquito en cuanto al marco legal. El ministerio ha impuesto un documento oficial que tienen que hacer todos los artistas y que les identifica. Ahora ustedes vais a crear una aplicación y le vais a meter a todos los artistas. ¿Vais a trabajar en marco a ese documento? Porque si vais a meter todo tipo de música, todo tipo de artista y el que no se identifica como tal, según el ministerio, ¿cómo lo lleváis? Bueno, respetamos todas las, no sé si llamarlo diligencias, no sé si es la palabra adecuada o los pronunciamientos del ministerio, los respetamos. Pero hasta ahora estamos teniendo la problemática de que en el país, hasta ahora digo, que todos los artistas tampoco se han sumado a la iniciativa de tener lo que es un carnet, ¿vale? Respetamos esto. Si un artista viene hasta ahora, ¿vale? Con un carnet, oye, le reclutamos. Pero dime, ¿cómo vamos a excluir a todo un Yamin porque no tenga carnet? O sea, no le podemos excluir. Igualmente le reclutaremos. Y después, si es dar parte al ministerio de que tenemos tantos artistas en esta plataforma y le estamos promocionando, eso ya creo que podríamos hablarlo más adelante. Ampliamos la pregunta del millón con respecto a lo que es este sello. ¿Qué hacer para formar parte de Trislova? Tanto como artista, tanto ser miembro ejecutivo. Y prácticamente hace exactamente tres semanas veíamos también que en Trislova se necesitaba alguien audiovisual, un camarógrafo. Cuéntanos esos procedimientos. Bueno, primero, pensar cómo piensan los de Trislova. ¿Cómo piensan los de Trislova? Estamos pensando que la música en Guinea Ecuatorial ya se ha llegado a trabajar mucho. Yo mismo estaba en los tiempos de, ¿cómo lo llaman? De DJ Bayoga aquí en calle Mongomo, cuando luego salía la música de Omectic Club de Bostarrimes. Y primera vez la gente escucha una canción sonar en un CD y dicen, ¡guau! ¿Qué estándar es este al que estamos sumándonos ahora? Y hemos trabajado mucho en ese aspecto y podemos presumir, todos el que se siente cuatro guineanos puede presumir que la música de Guinea ya se puede consumir hasta en la luna. No quiero decir Estados Unidos porque queda cerca. Ahora, para pertenecer a este grupo, a este movimiento del que estamos creando hoy en día, simplemente es traer ideas innovadoras. Ideas innovadoras, ¿en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, el BIF es una estrategia comercial, ¿vale? Si tú lo ves como una estrategia comercial, bienvenido seas. Y ya podremos fomentar 10.000 BIF. ¿Para qué? Para que el público lo consuma y luego ganemos dinero. Lo que no podemos hacer es los BIF tontos. Yo te insulto, tú me insultas y luego vamos a una esquina y a pelearnos, a darnos los puños. Esa idea es buena. No, no, no podemos seguir fomentando eso. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, gente como el señor Víctor, es un padre de familia, al igual que el señor Filiberto, no podrán meterse ahora mismo a, por ejemplo, ¿cómo te digo? A competir. La música no es competencia en plan tal. No te corto. ¿Puedes usar los nombres artísticos? Porque así quizás yo lo entienda, pero la gente... No es que estamos hablando de un sello. Sí, pero ahora está hablando en el marco artístico. En el marco artístico estoy diciendo Kiko o CSB, ¿vale? Ya. No saldrían a ser, por ejemplo... O HL. O HL, ¿vale? No saldrían a ser, por ejemplo, lo que es Pelear y Gallo. Y si tuvieran que salir a hacerlo, ¿vale? Hombre, tiene que aparecer la apuesta del Real Madrid con el Barcelona. Que haya mucha gente que dice, no, Kiko V va a lanzar 100.000 rimas. Y quien dice, no, Jamin va a lanzar tantas rimas y le va a ganar. O sea que cuando cada uno participe, solo por participar, tenga por lo menos 50 millones garantizados. Que vaya a perder o ganar, pero ya tiene 50 millones. ¿De qué sirve que yo vaya a llegar ahí y lanzar un montón de palabras si al final no gano nada? O sea que es la idea en la que estamos trabajando. Respecto a la pregunta que has hecho, necesitamos gente que tengan habilidades. Habilidades en lo que es la edición. Bueno, estamos contando con un gran profesional, Miguel Azman, que hasta ahora todos ya conoceréis quién es. Es número uno en el país en el área de edición, grafismo y vídeos. Pero necesitamos a alguien más como él, sin ocupaciones. Porque cuando uno tiene muchas ocupaciones, igual puede mermar lo que estamos intentando hacer. Necesitamos crear lo que son flyers que estén a nivel. También agradecemos el apoyo que ha estado dando José Baltasar. Efectivamente. Hay que conocerle como Mr. Game. También necesitamos a alguien así exclusivamente para nuestra disquera. ¿Vale? ¿Para qué? Para que sigamos trabajando, para que Trislova, como ya lo conocen en la calle, siga marcando lo que es su calidad. Trislova solo quiere exclusividad. No, la verdad, la idea, como lo estás trazando, deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque primero los que forman la disquera son gente que ha vivido en el sector, gente que lo ha vivido hasta los huesos, hasta el tuétano. Así que entienden mejor cuál es la apariencia que quieren mostrar y qué es lo que quieren extraer de todo esto. Así que la idea de la aplicación, sinceramente, es sorprendente. Es muy buena. Dos curiosidades, don Fernando. En principio, estaba viendo las redes sociales acerca de una revista con respecto a Trislova. Y lo segundo es que navegando, por ejemplo, Reyes habla acerca de la paternidad de Vistar Motenga, que ya tiene un nuevo bebé, pero que ni la disquera ni él mismo hasta ahora ha publicado nada acerca de esta noticia. ¿Por qué sería? Bueno, no le hemos llegado a publicar porque nos gusta hacer que nuestras cosas sean especiales. Tenemos una fecha que queremos visitar a Mr. Motz al ser nuestro artista, claro que se lo merece. Ser padre por segunda vez es lo más maravilloso que le puede pasar a cualquier ser humano. Eso es como decirlo como al principio, como la primera vez. Como la primera vez. Ahora, la idea de la revista, la revista que quiere trabajar Trislova es, por ejemplo, nosotros ya hemos estado hablando aquí de que queremos inmortalizar, ya está inmortalizada la cultura, pero queremos que cuando, por ejemplo, alguien venga a hablar de Maele, encuentre un historial detrás de Maele, que no solo sea Maele porque cantó a Chabeli y tal, no. Queremos que cuando se hable de él, encuentres que Maele actuó en tal y todo esto está documentado. Los países, por ejemplo, Estados Unidos, al que todos seguimos en cultura de música tal, se están siendo, o sea, están siendo grandes países. ¿Por qué? Porque saben llegar a, ¿cómo lo digo? A archivar todo lo que están haciendo. Por ejemplo, hay fotos de Tupac de cuando tenía tres años. Es algo que nos gustaría ver, por ejemplo, Kiko B, de J-Min, ¿vale? De ahí que la gente de la prensa tienen que seguir trabajando más en inmortalizar eso. En esa idea, en esa línea, queremos llegar a crear lo que es una revista, una revista que fomente a otras latitudes lo que es la cultura nacional. Obviamente, sigo diciendo, nosotros no estamos trabajando con la exclusividad de que solo Trislova, Trislova, Trislova. No. Queremos que todo el país, todos los artistas, vean nuestra idea como un conducto, que se sumen a ella. No se puede lanzar a un artista de que he salido del estudio ayer y ¡puf! Mi canción ya está en la calle. ¿De qué habrá valido el esfuerzo de estar en el estudio y de componer esa canción durante seis días o siete? ¿Vale? Tiene que haber un proceso. Ya he sacado un álbum, el álbum ya está ahí, he trabajado una portada y ya está ahí. Ahora, ¿qué toca? Toca publicarla en tal sitio. Avisas a la gente, voy a publicar la canción en tal sitio, a tal fecha, a tal hora. ¿Vale? La gente está preparada. La escucha, la ve, analizan, ponen sus críticas, sus alabanzas. Esto te reconforta, te hace fuerte o te hace débil. Es algo, asunto vuestro. ¿Vale? Ahora bien, después de publicar eso, pasas, haces un tour en los canales de televisión anunciando lo que estás haciendo. ¿Para qué? Para que el público vaya conociendo de que, ¡ah! Cuando vuelva a salir el nuevo tema de Mr. Motch, lo van a lanzar en tal sitio. Tengo que ser el primero en comprarlo, como hacen en Estados Unidos. Bueno, que todo eso es un proceso. Es un proceso. Verás en la revista, por ejemplo, Vía Boar, ¿vale? No hace falta que te digan que JC es el número uno. Los números lo dicen por sí solos. ¿Por qué? Porque ya saben en qué conducto hay que pasar. Es esto. Como director, desde la fundación de lo que es ese sello discográfico, hasta la actualidad, ¿cómo estás viendo el movimiento? Bueno, estamos alcanzando unos pasos que ni nosotros mismos creíamos. Hay mucha juventud que se está involucrando y, desde mi perspectiva, desde el cargo de director, les llamo a que se sigan solidarizando, que los que se habrían metido en casos de delincuencia, aunque cantando música, que lo vayan olvidando, que uno diga, no, soy gángster, gángster no es coger machete y lanzarte hacia otra persona. Hay que mirar las consecuencias que esto puede traer o puede acarrear a tu vida. Lo que necesitamos es que esa gente vayan solidarizándose, vayan animándose en venir en Trislova, ¿vale? No como para contratarles, sino para fijar unos lineamientos para que trabajemos con ellos. Y a todos los que ya lo han hecho hasta ahora, porque las cuentas hablan por sí solas, estamos teniendo una audiencia en YouTube, más de 2.000 suscriptores actualmente. De hecho, la última canción que habéis subido, creo que en dos días o tres, tuvo un balance. Por eso, también quiero aprovechar aquí en agradecer a una persona como Chuster, porque ya lo habéis podido ver en el vídeo. Una persona como Kiko, o como CSB, se han lanzado hasta el Anguema para intentar mostrar esta imagen de que, mira, la idea de que no, soy pijo, soy hijo de tal, no, 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 no va con las canciones. No puede ir a los barrios bajos. Hay que llegar a los barrios, acercarte con la gente y mostrar el lado más humano que tienes. Es música, no es política, no es otra cosa. Pero que no sea una vez al año, que sea con constancia también. Siempre tenemos esos planes de seguir trabajando en esta línea y seguir apoyando a cualquier artista, a cualquier estrella que brille por cualquier barrio. De hecho, estamos haciendo entrevistas, lanzando anuncios. Uno ha hecho algo bueno, por ejemplo, Cirilo, el escritor. Le hemos hecho una entrevista para que el mundo vaya conociendo Quieres, ¿vale? Da igual que su libro vaya teniendo divergencias, polémicas. Bueno, alguna gente habrán visto la entrevista esta y habrán leído este libro gracias a esa iniciativa de Trislova. Bueno, señor Fernando, don Fernando, señor director, lo que es ese magnífico sello discográfico. Estamos fuera de tiempo. Algo que decir al público en general y en particular a, no sé, de los fanáticos y no fanáticos de lo que es la música ecuatorguineana. Que se sigan sumando a lo que es Trislova. Que sigan todos nuestros movimientos, con perdón, todos nuestros movimientos en las redes sociales. Que se animen, que en la música se puede trabajar más. Podemos llegar a tener horizontes. No voy a decir Estados Unidos, que queda muy lejos. Podemos llegar a ser como Gabón, como Nigeria, ¿vale? Todo eso puede ser posible si ustedes también se aportan un granito de arena así para vuestros artistas. No podemos dejar que sigan consumiendo la música de los artistas gratis. Queremos que empiecen ya a cotizar algo, por favor. Pues muchas gracias. Estamos ya a la recta final de ese programa. Nosotros nos volveremos a ver el lunes a la misma hora de 3 a 4 y media de la tarde. Reggie, feliz fin de semana. Feliz fin de semana también a ti, Fernando. Gracias. Disfruta. Lo voy a disfrutar. Y pues nada, hasta el lunes. Como siempre les decimos, sean felices y hagan felices a los suyos.